Bueno, y tras la publicación de la denuncia sobre la retención por parte del diputado Julio Brito de un minibus donado por el presidente Danilo Medina para transportar a las comunidades Los Ovillos y El Rosario en Asua, los estudiantes del Liceo de Ansonia afirman que el mismo ya fue puesto en servicio, aunque mantienen algunos temores. Marcos Lorenzo nos cuenta por qué. De esta manera pidiendo bolas se trasladaban estudiantes hacia el Liceo Federico Antonio Geraldo, ubicado en el pueblo de Ansonia, debido a que este minibus que donó el presidente llevaba supuestamente un año escondido. Ahora me siento bien porque sí se le está dando servicio a los estudiantes. Por otro lado, no me siento bien porque el diputado Julio Brito me anda difamando. ¿Por qué razón? Porque él anda diciendo que yo tengo intereses personales con el bus, donde verdaderamente lo único que yo exijo es que se le dé servicio a los estudiantes porque sí tienen su vida en peligro, subiéndose en camioneta, subiéndose en camión. Por lo que nosotros como estudiantes nos sentimos bien que ya no estén dando transporte, solo que hace dos días y tenemos el miedo y la inseguridad de que ya eso no vuelva a pasar. Que simplemente esté pasando porque la prensa está aquí. Duró casi un año sin prestar servicio y nosotros corremos peligro montándonos con personas desconocidas que no conocemos. Pero en el liceo de Ansonia ya no quieren que el autobús lo dirija ningún político. Y lo pidieron clamando la siguiente frase, autobús sin política. ¡Queremos el bus! 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 Nosotros estamos aquí hoy en día, no es exigiendo que usted es un candidato o que no es un candidato. Estamos exigiendo que el bus esté dentro del centro, que la llave esté dentro del centro. Este padre de familia, el cual tiene un hijo estudiando en el liceo Federico Antonio Geraldo, dijo lo siguiente. Y luego si comenzó ayer, todavía el hijo mío no se ha montado todavía. Pero tengo la esperanza de que se pueda montar, porque si le entregan la llave a la directora, yo considero que puede haber más facilidad de que él se pueda montar. Desde la provincia de Azoa, para CDN, Marcos Lorenzo.